Todos los esfuerzos son importantes. Decía que debemos seguir luchando porque esto quedará en letra muerta si no colabora la ciudadanía. No tenemos el personal para ir y hacer cumplir lo que dice este documento que estamos aprobando en este momento. Pues yo por eso he pedido públicamente que el presidente declare el estado de excepción, que no le timbre la mano, para que Santo Domingo podamos de alguna manera evitar que se muera más gente. Siete, ocho ciudadanos de Santo Domingo pierden la vida a diario. Entonces eso es tan grave que con esto es una herramienta, una ayuda. También quiero, antes de darme votos, solidarizar con la compañera concejal Gloria Garófalo, que está este momento en una cama de una clínica luchando ante esta situación de la pandemia.